Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El precio del petróleo podría alcanzar límites insospechados. En momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado el precio del petróleo que alcanza máximos de los últimos años y ha llegado en transacciones intradía a topes cercanos a los 120 dólares por barril, JP Morgan lanzó su vaticinio sobre el precio del crudo. Según una publicación de Bloomberg, esta entidad financiera estima que el petróleo, en su referencia Brent, podría llegar a un precio de 185 dólares al cierre del año, si la situación del conflicto continúa como hasta ahora, pues Rusia tiene el 66% del crudo congelado a la espera de encontrar compradores, pero estos evitan hacer negocios con los rusos ahora cuando las sanciones económicas se han intensificado. Para Colombia, cada dólar de aumento a lo largo del año, sobre un presupuesto de 70 dólares por barril, le puede significar ingresos adicionales por 100 millones de dólares, pero por otro lado le pone presión al precio de los combustibles y en especial al fondo de estabilización, que se usa para evitar que incrementos dramáticos se den en el corto tiempo. Además, la producción el año pasado se redujo y la expectativa es aumentarla a unos 800 mil barriles diarios para el 2022. En Colombia, listo el decreto para bajar aranceles. Los alimentos se han convertido en los principales dinamizadores de la inflación. En enero, el dato anualizado para estos productos alcanzó casi el 19,94% y las presiones sobre los altos precios de la comida siguen, no solo por la crisis logística internacional y el aumento de la demanda, sino también por el impacto del conflicto en Ucrania que puede generar incertidumbre en productos como el trigo y el maíz y en fertilizantes como la urea. Para atacar la inflación, el gobierno oficializó el decreto a través del cual se reducen los aranceles a 165 productos e insumos que son parte de la canasta del consumo de los colombianos y quitar así peso a las presiones de altos precios. El decreto redujo a 0% el arancel durante seis meses de productos que tenían aranceles de 5, 10 y hasta 15%. Entre ellos se destacan productos de molinería, harinas de varias clases, semillas para el sector agrícola y otros insumos para el campo, preparaciones de pastelería, cereales, abonos, aceites esenciales, pieles, papel y cartón, papel higiénico, pañuelos y toallitas de papel. A propósito de la inflación, ¿cuál será el dato de febrero? Mañana sábado 5 de marzo se conocerá el dato de inflación del mes de febrero. En enero pasado la inflación anual alcanzó casi el 7% y todo indica que la presión se mantendrá y superará el 7,6% anual. Sin embargo, las señales preocupan y ahora están impulsadas por la invasión a Ucrania por parte de Rusia que arrastrará los precios de la energía y en especial los alimentos, como mencionamos antes, de productos como el trigo y el maíz y de insumos agrícolas como la urea que impactaría en la cadena. Incluso hay pronósticos como el de Bancolombia que estiman que la inflación anual a febrero podría incluso estar por encima del 8% jalonada por los alimentos y en especial por la educación. En los indicadores económicos del día, ayer, jueves 3 de marzo, el dólar registró la mayor caída desde noviembre de 2020 y fue de más de 91 pesos. La tasa de cambio con la que se inició el día de hoy fue la más baja desde agosto y se ubicó en promedio a 3.769 pesos con 35 centavos. Hacia las 2 de la tarde de hoy, el dólar llegó a 3.808 pesos con 63 centavos en promedio. A esa misma hora, el precio del petróleo Brent se situó en 115 dólares con 14 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en 112 dólares con 70 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de Paz del Río y Ecopetrol, que se valorizaron 5,24% y 2,87% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Fabricato y las de Grupo Oval, que retrocedieron menos 2,06% y menos 1,74% respectivamente. En otras noticias, los niños ricos de Rusia se rebelan contra la invasión a Ucrania. Los hijos de varios oligarcas y miembros del gobierno ruso se mostraron críticos a la decisión de Putin a pesar de la cercanía de sus padres con la administración. Sofía Abramovich, hija de Roman Abramovich, dueño del Chelsea y quien puso en venta el equipo, publicó en las historias de su red social Instagram una foto en la que acusaba a Putin y no a Rusia de querer la guerra con Ucrania. Kesenia Sbochak, una famosa periodista y presentadora de televisión en Rusia e hija de dos importantes políticos rusos, publicó un mensaje también en Instagram en el que fue crítica con la decisión de Putin de declarar la operación militar especial en Ucrania y con los miembros del gobierno del Kremlin que apoyaron la decisión. Por su parte, Elisabetta Pescova, hija del portavoz del Kremlin, también hizo pública su posición en contra de la guerra. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana.